Hola, soy Daniel Pacheco y Hugo Martínez. Somos Chef Chocolatledos que durante 6 años hemos elaborado chocolates rellenos y ahora este 2020 queremos presentarle nuestra nueva marca que se llama Seductor. Así es, aquí tenemos nuestras barras de chocolate. Vamos a lanzar 5 barras diferentes. Una de sabor menta, una de tequila, una de café, una de chocolate amargo y una de chocolate con frutos secos. Todas son de chocolate amargo, excepto la de menta que es de chocolate blanco y bueno, utilizamos los ingredientes igual de excelente calidad. 70% pasa de cacao en el caso de la cobertura usura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!